No creí que pudieras traicionarme Después de toda la confianza que te di Me confié y te solté toda la rienda Sin darme cuenta que te burlabas de mí Era una tarde media por seguir tus pasos Y qué sorpresa la que me lleve contigo Cuando te vi en los brazos de otro amante Y aquel coarte que era mi mejor amigo Al vernos juntos a los dos quise matarlos Por haberse burlado de mi nombre Me arrepentí porque no valía la pena Rebajarme porque yo soy todo un hombre Ya no vuelvo a confiar en las mujeres Ni en amigos que son tan traicioneros Bien lo dicen que amigos solo hay uno Se llama Dios, único, fiel y sincero Me ocultaste algo que nunca te perdono Son cosas imposibles de olvidarlas Yo confiando en tus caricias y tus besos Y revolcándote con otro a mis espaldas Al vernos juntos a los dos quise matarlos Por haberse burlado de mi nombre Me arrepentí porque no valía la pena Rebajarme porque yo soy todo un hombre No, 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 no Gracias por ver el video.